Mire, para mí hay que arribar a distintas conclusiones. Una, la primera de que esto no fue una cuestión casual. Nosotros muchos de los miembros de la Comisión pensamos que ha habido una actitud desprofeso de vaciamiento de la empresa. Pero no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dicen los distintos informes de los distintos estamentos. Pero allí hay tres cosas que a mí me interesan rescatar. La primera es el informe del Banco de la Nación Argentina, que llevaron adelante los auditores, donde demuestra que Vicentín en el año 2019 tuvo ganancias por aproximadamente 847 millones de dólares. La segunda cuestión que me interesa demostrar es de que Vicentín, el patrimonio neto que tenía la empresa, de acuerdo a ese informe, a noviembre del año 2019, estaba orillando alrededor de 1.240 millones de dólares. ¿Sabe cuánto tenía en febrero del 2020 a 60 días? 41 millones. Faltan mil millones. La segunda cuestión que me interesa destacar, el doctor Lorenzini, que es el juez que está llevando adelante la causa, de que ratifica, de acuerdo a la presentación que hicieron los acreedores, que son 1.735, que el monto adeudado por la empresa Vicentín, por el grupo económico Vicentín, son 1.341 millones de dólares. Repito, 1.341 millones de dólares. Cifras que la verdad que son absolutamente notables. Me interesa destacar con respecto al tema del juez dos cosas. La primera que dice que el juzgado se encuentra al límite de su capacidad. La segunda de que hay que analizar en el contexto de que el juez está llevando adelante la causa. Es un contexto donde vive en la localidad de Reconquista, todo un contexto social que condiciona, de alguna manera, las decisiones que se están tomando. Y yo no sé si no habría que analizar la transferencia a otros fueros de esta causa por la implicancia que la misma tiene. Porque acá todavía el juez no resolvió una cuestión que para nosotros central, que está sobre la base de la intervención. Porque este grupo tiene un problema fundamental. Nadie le va a entregar una sola tonelada de gramos. Nadie va a poner un peso para que Vicentín siga funcionando. Y la tercera cuestión es que nadie tiene confianza en que este grupo, que es el mismo que llevó a un desfinanciamiento de 1.341 millones de dólares, tenga capacidad para seguir avanzando. Me parece que lo más importante de este informe es ratificar lo que nosotros como comisión venimos planteando el día que la creamos. Defender los puestos de trabajo, que tienen garantizado el cobro de su salario hasta abril del año que viene. Estamos hablando a vencimiento rápido. La segunda cuestión, la extranjerización total de la firma, porque aquí mientras Vicentín deja de trabajar, hay otros grupos que se han crecido notablemente en las exportaciones. Y la tercera cuestión que es central, ¿dónde está la plata? ¿Qué pasó no solamente con los 300 millones de dólares que se le deben al Banco de la Nación Argentina? Los bancos acreedores internacionales están planteando una deuda de 500 millones de dólares.